¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Acuario de Bocán y hoy traemos un nuevo capítulo de Acuarios de Licenciados. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y estén teniendo un pero un excelente día. Hoy traemos un nuevo capítulo de su sección favorita, de su sección preferida, Acuarios de Licenciados. Recuerden que si ustedes quieren aparecer en esta sección, no olviden enviarme su video al correo que está apareciendo aquí en pantalla con una breve descripción donde nos expliquen si tienen algún problema, alguna duda o quisieran que todos los licenciados que veamos el video les demos unos puntos de vista para que ustedes puedan mejorar o resolver su problema. Así que recuerden que el video tiene que ir de forma horizontal que dure entre un minuto, minuto y medio para que podamos apreciar todo el detalle de sus Acuarios. Les agradezco a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo en enviarme su video. De verdad que es algo que valoro mucho y gracias a ustedes es que continuamos con esta sección. No olviden suscribirse, compartir este video y de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les envíe un mensaje cada vez que subamos un nuevo video y sean uno de los primeros en comentar. Sin más preámbulos, vamos a pasar al primer acuario del primer licenciado que dice lo siguiente. Este video nos lo envía el buen licenciado Uriel Acosta y nos comenta que, pues nos dice que ojalá nos encontremos bien. Mi licenciado, nos encontramos más que bien, créeme. Nos comparto su acuario, es un acuario comunitario que es de 130 de largo por 50 de ancho por 60 de alto y que da un total de 390 litros. Con filtración tiene una cascada, tiene una cabeza de poder y tiene dos cortinas de oxigenación. El acuario tiene 25 kilogramos de grano de oro y plantas que no sabe su nombre. Así que no te preocupes, yo igual tengo plantas que a veces ni me acuerdo de su nombre. Tiene dos barras de led blancas y una barra de led azul y sus peces tienen 4 remiresis, 3 cardenales, 2 comealgas, un disco bebé, 7 ángeles y un cebrita. Sin más por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios. Así que vamos a ver el buen acuario del buen Uriel Acosta, esperemos que se encuentre bien, aunque allí encontramos uno que otro detalle. Pero ahorita vamos a ver el video y lo resolveremos juntos. De esa, afortunadamente, pues no es un video con muy buena calidad, pero pues veremos o trataremos de apreciar lo más que podamos. El primer error es que pues nada más tienes un pez disco. En mi link Uriel, recuerda que los peces discos son peces de cardumen. Si tienes un pez disco, muy probablemente no pueda desarrollarse bien o tenga una actitud de nerviosismo, por lo mismo de que no se siente confiado porque no ve más peces discos. De igual manera, puede que este pez disco H1 puede desarrollar un carácter agresivo y en un futuro, cuando esté más grande, puedes tener problemas de territorio con los demás ángeles que tienes en el acuario. En cuestión de la filtración, sí siento que es un poquito deficiente por el tamaño del acuario. Yo agregaría, además de la filtración que ya tienes, agregaría un filtro canister porque pues sí, es muy poca para el tamaño del acuario y para los peces que tienes. A pesar de que tu filtración, en lo personal, siento que es un poco carente, podemos ver que tienes un agua pues de buena calidad. Vamos a ver una vista lateral y efectivamente está un poquito turbia, pero es normal, es aceptable. Pero yo creo que si mejora la filtración, aún se verían mucho más, mucho más cristalina. Ahí están las plantas que tienes. Se ve que tus plantitas necesitan una muy buena iluminación. La iluminación que tienes, yo creo que es deficiente para estas plantas. No sé si puedes agregar otras dos, inclusive otras tres barras de LED para que pudiéramos tener una mayor penetración de la iluminación en el acuario. Ahí están sus plantitas. Aunque creo que esas plantas no van en los troncos. Esas plantas deben ir enterradas. No alcanzo a ver muy bien qué tipo de plantas, pero helechos no son. Recuerden que lo que son los helechos, las bucefalandras, lo que son las anubias, son plantas que su rizoma tiene que estar expuesto para poder captar los nutrientes. Y las demás plantas, como creo que este es el caso, tienen que estar enterradas para que mediante las raíces y mediante el sustrato puedan absorber los nutrientes. Probablemente ahí tengas problemitas de los cuidados de tus plantas. Este es un claro ejemplo de una planta amazónica que pareciera que tiene una deficiencia de nutrientes. Lo más básico, los fósforos, el nitrógeno y el potasio. La colocación de tu cascada está bien ahí. Al estar en una lateral del acuario, permite que el flujo del agua sea bueno para tener una mayor circulación dentro del acuario. Esa es tu parte de poder. Muy bien. Yo en lo personal, no sé a qué temperatura lo tengas, mi licenciado. Yo en lo personal quitaría una burbuja, no es que tienes dos en los laterales, yo quitaría una porque a veces es un poquito estresante hablando de los peces de disco. Creo que ya el rompimiento de tu filtro de cascada, en lo personal, yo lo consideraría más que suficiente. Pero esas son las conexiones que te puedo dar. Ya hablando estéticamente, esta decoración del tronquito está bastante cute. Le daría un poquito de lechos, un poquito de muslo, inclusive toda una tira de anubias enana. Creo que se vería bastante chulo ese tronquito. Le daría un poquito más de naturalidad a tu acuario y no se miraría tan sobrepuesto lo que son las decoraciones. Igual tienes cebras, come algas. Sí, yo creo que esas son las únicas recomendaciones que yo te doy. Conseguir un poquito más de discos, mejorar la filtración, quitar lo que es un areador, mejorar tu rutina de abonado y mejorar tu iluminación si quieres que tus plantas se desarrollen en perfectas condiciones. Igual estas plantas, yo creo que se verían mucho mejor si las enterraras a que las dejaras ahí colocadas en el tronquito. Tienes dos neones. Recuerda que cualquier tipo de tetras, cualquier tipo de carácidos, siempre son peces de cardumen. Así que hay uno que otro error que te podemos mejorar y estoy seguro que si intentas mejorar algunas cosas que te acabo de comentar, seguramente si así tienes éxito, podrás tener mucho, mucho más éxito en el buen licenciado. Ya saben que estos comentarios son con el debido respeto para que ustedes mejoren la salud de sus peces. Te envío un fuerte abrazo, un buen link, Uriel. Espero tomes en cuenta nuestros consejos y de ser así, esperemos pronto ver una actualización de tu acuario para ver qué fue lo que cambiaste y si acertamos en los comentarios. Un saludo, bro. Esperamos pronto saber de ti. Pues pasamos al segundo acuario del buen licenciado Jorge Espinosa y nos pregunta que en sí, desde tu honesta opinión, ¿qué le agregarías más plantas? ¿Y le agregarías una que otra especie de pez? Si apuera es de 150 galones, 550 litros. ¡Wow! Este cuate sí, es de los riquirricones. Tiene luces de 2A, acuadiluminación, filtración zoom. Muy bien. Por el tamaño de ese acuario, el filtro zoom es el mejor acuario, el mejor filtro para este acuario. Tiene material marine, pure bio-blocks y un reactor de carbón, dos calentadores de 500 watts con controlador de temperatura. ¡Wow! 1000 watts en termostatos. Creo que sí es un poco excedido. Controlador Apex, 9 PCs disco. ¡Wow! ¡40 neones negros! ¡Wow! 6 colidoras y 2 Snowball Plecos. No tengo conocimiento de cuáles serán los Snowball. Vamos a verlo. Es un acuario bastante grande. Para 9 PCs disco, yo creo que estará bien chulo este acuario. Vamos a ver qué decimos desde nuestra honesta opinión. Así que, mis licenciados, nos vamos para la pantalla. Desde aquí podemos ver un acuario hermoso y unos peces disco que están fenomenales, mis licenciados. Están bien grandotes estos discos. Vamos a ver. ¡Wow! ¡No, hombre! Este crack sí es un crack de los peces disco. Nada más véanlo. Chulada de acuario. Yo la primera vez que tuve un acuario de discos, así traté de hacer un hardscape con puros troncos y rocas volcánicas en medio y me trae muy buenos recuerdos a este acuario. Su cardumen de tetraneón negro se ve chulo. Aunque yo agregaría igual un cardumen de ya sea cardenal o tetraneón azul. Ahí están sus delechos. ¡Wow, bro! De verdad que está bien, bien chulo este acuario. Lo que me llama la atención y creo que es un punto que podemos resaltar es que su sustrato o la arena que ocupa como fondo probablemente sea arena de sílice. No es bastante gruesa, es una capa muy finita y eso es muy bueno porque no permiten que se almacenen gases en lo que es el fondo del acuario y cuando los peces pudieran llegar a revolver la arena que es muy común que los discos hagan esto porque les encanta comer del fondo puede que se libere un gas y esto puede ser tóxico para los peces. Cuando no tengan plantas y nada más sea una arena inerte como lo es en este video del buen licenciado Jorge creo que está muy bien no tener una densidad grande lo que es en el fondo. ¡Muy! Mi licenciado está bien chulo esta acuario. Estos discos están bien hermosos. De verdad que eres un crack con los discos bien redonditos. No se ven discos estresados. En la parte frontal del disco se ven bien gorditos y eso quiere decir que comen bastante bien. Ahí está su sistema de filtración que es una pasada. Creo que tiene como que sistemas para acuario marino y creo que eso hace que los peces se desarrollen bien padre, bro. De verdad que me estoy impresionado de ver este acuario. O sea, nada más vean el sistema de filtración que tiene este licenciado. Es de admirar porque no muchos le colocan tanto empeño a la filtración que es donde deberíamos de colocarle mucho más empeño. Deberíamos de tener más atención que en la decoración del acuario principal. Pero vean, este licenciado está sumamente bien, bien hecho su sistema de filtración. Lo único que yo pudiera agregar, mi lic Jorge, es colocar una que otra nubia entre las rocas. Poder colocar unos helechos entre las rocas. Creo que eso le daría una vista aún más al acuario. Si nada más con los helechos que tienes en la roquita se ve bastante coqueto, creo que agregar un poquito más de vegetación ayudaría tanto para los parámetros y sobre todo ayudaría como para la estética de este acuario. Yo creo que es la única observación que yo puedo darte porque es un acuario, o sea, en pocas palabras, sabes lo que estás haciendo, mi bro. De verdad, me da mucha felicidad que me hayas permitido ver este acuario, que me lo hayas compartido, que es una pasada. Tu sistema de filtración quedé impresionado. Vean cuántos canotillos tiene. Es por ello que su calidad de agua seguramente debe estar excepcional. No, no me cansaré de verlo porque está bien, bien padre, mi lic Jorge. Te agradezco mucho por haberme enviado tu video. Espero que las recomendaciones que te haya dado son pocas porque no tengo alguna otra recomendación que darte. Este acuario está perfecto, está bastante equilibrado. Yo ya no metía a otros discos más. Yo creo que con eso serían más que suficientes. Y, pero sí metería un cardumen de tetras, metería un poquito de vegetación, anubias, plantas de bajos requerimientos. Y creo que eso igual reacharía la vista de este acuario. De verdad que muchas, muchas felicidades por este acuario. Está bien, pero bien padre. Vámonos con el tercer video del licenciado José Padrón. Y nos comparte el link de su video. Está grabado a 4K. Ahora veo por qué me tardé más de una hora en descargar este video. Estaba bastante pesado. Es un acuario de 240 litros. Tiene 6 peces golfis de distintas variedades. Tiene 2 filtros caseros tipo cániste y un filtro de cabeza de poder. Tiene esponja con poro fin y poro grueso. Tiene 2 kilos de canutillos, piedra Pomex, tesónfrio rojo. Y el otro filtro de cabeza de poder mueve 600 litros hora. Entonces creo que está bastante bueno en cuestión de su filtración para hacer golfis. Recordemos que los golfis son peces bien cagones. Así que creo que esta filtración está al mero, al mero tirante. Tiene sustrato nutritivo, sustrato nutritivo con golfis. Quiere decir que tiene plantas con golfis. Vamos a ver. Y sí, tengo variedad de espadas amazónicas y un poco de ballinerias. Vamos a ver cómo le van las ballinerias y las espadas amazónicas con la convivencia de golfis. Se dice que no podemos combinar golfis con plantas porque los golfis son vegetarianos. Y puede llegar a darse la posibilidad de que los golfis terminen devorando lo que son las plantas. He visto varios acuerdos en la cualidad que suelen mantener un buen equilibrio con golfis y plantas. Y eso es bastante de admirar. Pero en el mayor de los casos siempre suele ser una mala idea combinar golfis con plantas. Realiza cambios de agua cada 7 días de 30%. Cada 14 días agrego hidrovit para peces. Hidrovit, no sé qué es hidrovit, mi link. No sé si te la debo. El 30% yo cambiaría el 50% cada fin de semana. Eso ayudaría bastante. A especies de los alimentos con pelex, hikari, asu, tubifex y papilla que preparo a base de vegetales. Ahí probablemente sea la respuesta de por qué los golfis no comen sus plantas porque les ha de aportar muy buenos vegetales durante su alimentación. En este caso, mediante la papilla. ¿Qué otra planta puedo agregar en el acuario? ¿Puedo agregar a otros golfis? ¿Algún abono que no detone algas? He usado varios y detonan algas. Saludos atentamente el ingeniero José Padrón. Así que vamos a ver el acuario del buen ingeniero. Vámonos para la pantalla. Aquí tenemos el acuario del buen ingeniero José. Definitivamente tiene una buena relación con golfis y plantas. Ahí vemos su decoración como un calendario por algo así. Tiene unos ranchos como golfis. Tiene unos cebras. Creo que son cabezas de león. Ahí tiene un moro. Y yo sigo con la idea de que no sé si lo dije en los comentarios. Creo que no lo dije. Creo que me estoy confundiendo. Pero pudiéramos mejorar la la filtración de este acuario porque como podemos ver está un poquito turbio. Probablemente exista mucho mucho revolvimiento por la papilla. Ojalá la papilla que le estás dando no esté siendo bien compactada con los ingredientes que le colocas. En este caso la papilla que yo utilizo para los discos es una papilla que no suele ensuciar para nada. No suele enturbiar el agua. Pero aquí no sé si ya habías dado de alimento a los peces o qué está pasando porque sí se ve un poquito turbia lo que es el agua de este acuario. en cuestión de las plantas pues sí podemos notar un poquito de deficiencia de algunos nutrientes. Yo en lo personal yo ocupo de la marca Akawai es la marca que yo ocupo en el acuario plantado es una marca que no me ha traído problemas de algas y es algo que yo pudiera recomendarte. A veces la aparición de algas no es tanto por un mal producto sino es por una mala dosificación del producto. Yo te recomiendo en lo personal que pudieras contactar al buen Uriel que es la persona que a mí me surte lo que es el abono y él es quien hace el abono. Él pudiera darte una orientación mejor de acuerdo a las necesidades de tu acuario pudieran poder programar algún tipo de dosificación de acuerdo a las plantas que tienen porque las plantas que tienen son plantas que requieren muy pocos nutrientes pero probablemente estés agregando de más y estés detonando la aparición de algas. De igual manera la iluminación puede ser un factor que puede estar desencadenando provocando la presión de estas. Recuerden que las algas les encanta la iluminación entre más inmunación tengan es un ambiente óptimo para que se vuelva una plaga de algas. Así que eso es lo que yo pueda recomendarte en cuestión de agregar otro golfis yo en lo personal yo ya no agregaría ningún otro golfis de hecho hasta retiraría las cebras porque no se ven tan bien esas cebritas con esos golfis milik pero de verdad que me impresiona el equilibrio que has encontrado o que has llegado a tener con los golfis y las plantas. Hablando estéticamente igual pudieras a veces nos vamos por lo casero porque pensamos que es más barato pero a la larga suele ser un poquito más caro. Yo pudiera recomendarte no sé que intentes ahorrar por un filtro canister para que pudiéramos quitar estos tubos que se ven en la planta o en la parte de acá poder quitarlos y darle una mejor vista a lo que es nuestro acuario. Estoy hablando estéticamente porque pues funcional me comentas que está funcionando muy bien esos dos filtros canister casero que tienes pero pudiéramos mejorar la estética del acuario y eso le daría una mejor vista al acuario y seguramente lo disfrutarías mucho mucho más pero esas son las recomendaciones que yo puedo darte creo que las plantas pudieras agregar un poco de lechos un poco de anubias ahí dentro del acuario plantas que no tengan que ser enterradas para que los peces no las desinquieren porque saben que los golfis andan ahí besando mordiendo buscando comida en todos lados y comúnmente suelen revolver mucho el fondo del acuario y es por eso que a veces cuando juntamos golfis con plantas termina siendo un rotundo caso porque estos suelen desenterrar los golfis se ven bien sanitos no sé si este golfis morito sea el punto blanco que es porque se haya lastimado o que está pasando ahí pero aquí tengo una observación pero de ahí en fuera se ven muy muy activos muy chulos y pues yo creo que esa es la única recomendación que te puedo dar un buen ingenio esta parte está impresionante te felicito por el equilibrio que estás logrando al tener plantas con golfis eso es de admirar y espero mis consejos te sirva te digo contacta al buen Uriel de Acaway para que va a orientarte y él te dé una solución o sepa qué hacer en cuestión del tipo de abonado que sea le indicado para tu acuario y puedas cubrir los requerimientos nutricionales que necesitan tus plantas te envío un fuerte abrazo muy buen Inge José te agradezco bastante por el momento de tu video y esperamos ver pronto los cambios que le harás mil licenciados vamos con el cuarto video del licenciado Gustavo que dice hola buenas noches mis licenciados espero esté pasando un buen día claro que estoy pasando muy bien espero que igual estés pasando chido y chévere su acuario es de 150 litros aproximadamente es de 150 200 litros tiene un filtro Lomas 200 con termostato con una temperatura de 25 grados también cuenta con un cabeza de poder pequeña para darle movimiento al agua muy buen consejo con respecto a los peces tengo un golfis híbrido con cabeza de león con telescopio un golfis cabeza de león un golfis telescopio moro común y por último un golfis rancho común con un par de caracol manzano que tenga un excelente día de mis licenciados agradezcale a buen licenciado Gustavo que fue muy amable en desearnos un buen día igual este este link tiene golfis así que vamos a verlo vamos a ver qué tal están sus gorditos aquí tenemos a sus gorditos que todavía están bien babies y este cabeza de león con moro si se ve bien chistoso se ve bien chistoso se ve muy ojón se ve como que muy desproporcionado con su cuerpo su cabeza y el tamaño de sus ojos ahí están sus golfis se ve un acuario un poquito tétrico un poquito opaco yo mejoraría lo que es hay que pasar con ese golfis que está en la puerta de atrás no me voy a decir que se está muriendo este golfis vean este golfis acá o creo que tiene problemas de vigía natatoria vean ahorita se está nadando bien y de repente se va a poner de cabeza ya vieron cómo se puso de cabeza esperamos milik que aún siga vivo este pez porque si está raro su forma de nadar vemos que a los peces les cuesta un poquito nadar probablemente haya mucha corriente en el acuario pero si vean ven cómo se quedó todo acostado boca abajo esperemos no esté no esté grave y simplemente sean unas maniobras para llamar la atención te sigo comentando se ve un acuario un poquito tétrico pudiéramos mejorar la iluminación poner una lámpara azul con una lámpara blanca para resaltar los colores de los peces y pues puedes agregar igual en las piedras agregar un poquito de de espada amazónica o de vallesinerias como lo tenía el link anterior y a ver cómo te va confiemos en que sea por la iluminación del acuario y no sea por una falta de mantenimiento porque pues si se pudiera observar un poquito turbio el agua pero igual probablemente puede ser por el movimiento que está haciendo tu filtro lomas el filtro lomas no me dijiste si es de cascada si es cabeza de poder o si es canister supongo que las raíces que tienes en la parte de en medio sean por que tienes fotos o como publicamente se conoce en México como teléfono ahí están tus ranchos pero yo sí me agregaría un poquito más de vida a este acuario aunque no está más si a ti te gusta cómo se ve pues adelante pero sí yo mejoraría lo que es la iluminación de acuario agarraría un poquito de plantas puede ser algunas anubias algunos helechos para que no hubiera problemas en que los gorditos quisieran comer las plantitas te digo está muy raro que ese pececito que se encuentra en la parte de acá es que ni está nadie de esa manera confiemos en que no le haya pasado nada y este golfis con cabeza de león y moro se ve bien chistosito o sea tiene su cabeza de león y sus ojos moro no sé se ve muy raro míralo 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 qué chistoso pece de verdad que me gustaría que tuviera un poquito más de vida porque ese fue un poquito tétrico este acuario yo en una persona le agregaría un poquito de plantas le mejoraría la iluminación de este acuario y seguramente le daría una mejor vista te agradezco por haberme enviado tu video y esperamos pronto saber de ti pues ya nos vamos con el último video que nos los envía el buen Sir Tupac ay wey Tupac ha revivido hola mi buen Alberto espero que te encuentres bien gracias bro igualmente espero que te encuentres bastante bastante bien muchas gracias por enviarme tu video su acuario principal es de 250 litros es un acuario plantado y pues eso traté de hacer tiene un filtración Fluval FX4 muy bien y un Lomas 200 wow para un acuario de 250 litros tener un Fluval FX4 y un Lomas 200 creo que es muy muy bueno están llenos de Matrix y de Purigen en plantas tengo de medios a bajos requerimientos como hidrofila carimbosa estricta hidrofila carimbosa compact anubia bacteri anubia bacteri nana lecho de java espada amazónica y criptocorine en peces tengo 10 escalares 5 los compré y los otros 5 son crías de una pareja que se formó también tengo 24 tetras cereza 4 peces arcoeres neón y 4 tetras cardinal los que me quedaron de 10 y también tengo 2 betas placard las peceras las diseñé yo dejo los enlaces sin más que decir gracias mi buen Alberto saludos gracias a ti muy buen Tupac vamos a ver tus videos y pues me me da mucha incertidumbre ver como está tu acuario con el Lomas y con el FX4 él nos compartió el link de esos videos así que vamos a verlos aquí tenemos el acuario comunitario de 250 litros está bien chulo vean las ramas con las espadas amazónicas se ve bastante chulo ahí tenemos su Lomas y su FX4 muy pero muy bien mi link están sus escalares y ahí están creo que supongo que las más chiquitas han de ser las crías de la pareja que se te formó si vean sus anubias sus padas amazónicas aunque hay un poquito de deficiencia de nutrientes en sus plantitas esperemos puedas corregir eso para que se vean sumamente verdes y si así se ve padre ahora imagínate ya con las plantas en perfecto estado se verían sumamente mejor este acuario ahí está su FX4 qué chulo los escalares a mí me gustan bastantes los escalares y más los escalares con aletas cortas como es escalar de velo este no me gusta pero sin embargo eso es de acá con aletas cortas en lo personal se ven muy 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 padre están los cereza están los arcuíris y espectrum he visto que varias personas están utilizando lo que es el alimento espectrum yo no he tenido la oportunidad de que mis peces puedan probarlo así que me gustaría que ustedes me dijeran me comentaran si este alimento espectrum es bueno le da bastante variedad es licenciado sus peces de alimentación y está bien padre está súper padre yo lo único que pudiera ir a sus planetas navideñas muy ad hoc a la época que estamos pasando actualmente se me hizo raro ver esas salidas del filtro lomas 200 porque eran las salidas de un flúval y efectivamente este es el filtro canister lomas pero las mangueras son de un flúval esas salidas de acá son las salidas son los accesorios de un flúval no son los accesorios de un lomas pero mi lic este acuario yo no cambiaría nada ni agregaría más aunque probablemente si nada más mejoraría el abonado de tus plantas porque se ven un poquito ahí carentes de nutrientes es lo único que yo puedo observar ahí en fuera pues creo que está bien bien padre el tener tantos troncos en este acuario no se ve como que nada más se amontonó si no se ve bien distribuido hay buenas formas de los troncos las plantas que nacen en medio de los troncos creo que eso le da una mejor mejor perspectiva este acuario está bien pero bien chulo vamos a ver el segundo acuario porque nos mandó dos enlaces y supongo que este acuario es de su veta acuario de vetas está últimamente he visto unos vetas bien chulos mis licenciados ahí está su tripartita ahí está su saguitaria supongo que es un poquito de espada amazónica la otra debe ser cabomba parecida como si fuera cabomba ahí está un poquito de lecho el lecho trata de colocarlo en una piedrita para que suela enraizarse más y pueda crecer con mayor facilidad el color de este veta está sumamente chulo oh y vean este veta igual está bien bien padre el que tus plantas se tornen como de color cafecito como podemos ver en las plantas de acá atrás eso mismo estaba pasando en el acuario plantado y me comentaba Uriel que es por una falta de fósforo y una falta de potasio yo incrementé la dosificación de fósforo y potasio y pues ayudó bastante y retomaron su color verde probablemente eso esté pasando en este acuario así que te doy este consejo y inténtalo llévalo a cabo y espero espero te sirva mi buen ligo estos acuarios plantados según todo el intento de acuario plantado están bastante chulos y lo que me gusta es que agregas lo que es madera agregas lo que es piedras y las plantas eso hace que tu acuario se vea bien bien padre además que los vetas están sumamente chulos están bien bien padres se ven muy activos eso quiere decir que se encuentran sanos mi buen Tupac te agradezco mucho por haber enviado tus acuarios está impresionante el primero de 250 litros me gustó mucho los otros dos veteros igual me gustaron bastante pero mi preferido es el de 250 litros te agradezco mucho por que me los hayas enviado esperamos puedas mejorar el abonado de tus plantas y ya teniendo un control más sobre los nutrientes seguramente se verá mejor esta fuera tenme un fuerte abrazo y te agradezco por participar en esta sección mil licenciados hemos llegado al final de esta sección les agradezco mucho a todas las personas que se tomaron el tiempo en ver el video y sobre todo a las personas que salieron en el video porque pues dedicaron parte de su valioso tiempo en enviarme su video espero que los consejos que les haya dado les sirvan de algo de verdad que se los doy con mucho respeto y con la única finalidad de que ustedes mejoren tanto su acuario como la vida de sus peces recuerda que si tú quieres aparecer en esta sección no olvides enviarnos tu video al correo que aparece aquí en pantalla que tu video sea grabado en forma horizontal que dure de un minuto a uno minuto y medio y que nos envies una breve descripción de las características de Tacuarios que si tienes algún problema o bien si quisieras que agregáramos algo para que mejores el aspecto de Tacuario recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario de igual manera no olviden que si estamos en nuestras redes sociales como es el Instagram el Twitter y el Facebook que nos encuentran como Acuarios de Tevocar les envío un pero un fuerte abrazo les recuerdo mi nombre mi nombre es Alberto esto es la comunidad de Acuarios de Tevocar y nos estamos viendo en un próximo video que vayamos cuídense y hasta la próxima bye